En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. ¿Nos hemos imaginado por un minuto los colombianos lo que hubiera ocurrido en este país si el 2 de octubre ganara el sí? ¿Nos hemos planteado esa hipótesis en serio? ¿Hubiéramos descubierto el abismo en el que el país estaba asumido? Para empezar, la decisión más importante que Colombia habría tomado en su historia dependería del voto del 17% del censo electoral. Le repito, el 17% del censo electoral hubiera cambiado la historia del país. Esa trampa no la tenía tendida el jugador de póker, Juan Manuel Santos, con sus ayudantes, con sus peones de estribo, que se han robado el país entero. El 17% de los colombianos habría cambiado para siempre la historia de Colombia. Un 17% conseguido con la ayuda de todos los gobernadores y los alcaldes del país, llenos de mermelada de la plata de los colombianos que se están robando. Hasta el punto en que ahora le tienen que pasar la cuenta a Colombia con una reforma tributaria que va a acabar de arruinar el país. No solamente eso, con una carga publicitaria como la que el país no ha conocido nunca y de cuyo costo todavía no nos hemos impuesto. Pero no solamente eso, con toda clase de amenazas y de presiones contra la gente que iba a votar por el no. Con todo lo que tenían, con un gobierno puesto totalmente al servicio de una causa política, consiguieron un desmirriado 17% del censo electoral. ¿Y qué pretendían con eso? Cambiar para siempre la historia de Colombia sometiéndola al yugo de una constitución política que no iba a poder ser reformada y que contaría con los artículos actuales que valdrían muy poco, más 297 páginas de obligaciones incumplibles para el Estado, de entregas a unas fuerzas comunistas clarísimas que se habrían apoderado de la nación. ¿Se dan ustedes cuenta de que en este momento estaríamos comandando el foro de Sao Paulo? ¿Que seríamos un país como Cuba o como Venezuela, pero todavía en condiciones más agudas de postración y de embilicimiento, porque esto estaría dirigido por toda la izquierda internacional, por la izquierda local, ante el aplauso del mundo entero con Nobel de Paz incluido? ¿Se dan ustedes cuenta de que si se hubiera aprobado el sí, habría asumido el gobierno tales cargas económicas que no se podrían cumplir en el resto de la historia? ¿Se dan ustedes cuenta de que además del endeudamiento en que estamos, tema sobre el cual los colombianos no han tenido ocasión de reflexionar y de discutir y de analizar, tendríamos un endeudamiento de unas dimensiones sencillamente colosales que comprometerían esta generación y todas las venideras? ¿Se dan ustedes cuenta de que los grandes factores del poder en Colombia descansarían en las manos de unos ladrones de niños, de unos sembradores de minas, de unos secuestradores, de unos narcotraficantes? ¿Se dan ustedes cuenta de que estaríamos viviendo en un narcopaís con todo lo que eso representa? Porque después de los aplausos al premio Nobel y después de todas las venias y las congratulaciones internacionales y otros actos como el de Cartagena, el mundo descubriría que somos los grandes proveedores de cocaína para envenenar las juventudes de los Estados Unidos y de Europa y del mundo entero con una constitución que esa sería la nuestra que prohija, alimenta e impulsa el negocio del narcotráfico? ¿Se dan ustedes cuenta de que tendríamos en este momento por condena ya irredimible un campo compuesto por pequeños fundos, empresas agrícolas, familiares y comunitarias que nos conducirían para siempre al atraso en el campo y que tendríamos una sentencia al hambre como el que está padeciendo Venezuela? ¿Se están ustedes dando cuenta de que muy pronto, muy pronto, en unos meses, estaríamos haciendo colas interminables en los mercados para ver si podíamos comprar una libra de harina y un par de huevos? ¿Se dan ustedes cuenta de lo que le hubiera ocurrido al país si se hubiera aprobado el plebiscito del 2 de octubre? La nación estaría destruida. Las instituciones liquidadas, ¿Congreso cuál Congreso con esas 297 páginas de normas que le dan un poder indefinido al presidente de la república que también tampoco lo podría ejercer? ¿Por qué habría una organización, la CSBR, sin la cual el presidente no podría dictar esos decretos extraordinarios y el Congreso no podía legislar? ¿Se dan ustedes cuenta de que la administración de justicia, por mala que sea la colombiana, quedaría en manos de unos extranjeros y de unos supuestos juristas escogidos entre las FARC y el gobierno, simplemente para ejercer retaliación y para condenar a la cárcel a los que todavía no han condenado? ¿Se dan ustedes cuenta de que nuestras instituciones se habrían perdido? ¿De que estaríamos gobernado por un narciso convertido en dictador, que ya con narciso tiene suficiente y con dictador sería insoportable? ¿Se dan ustedes cuenta de que tendríamos una constitución inamovible y que hubiéramos quedado detenidos en el tiempo para siempre? ¿Se dan ustedes cuenta de lo que nos libramos el 2 de octubre? Y por eso le quieren hacer trampa a ese triunfo del pueblo colombiano. Por eso quieren burlarse de su decisión heroica. Por eso, unidos con todos los que pertenecen a ese establecimiento claudicante y vendido, se está tejiendo una trampa para ver cómo se le roban al pueblo colombiano su victoria y cómo lo conducen definitivamente al abismo en que está. Nos llegan noticias de última hora. El Salvador, el país que le jugó a la extrema izquierda, el país que nombró por presidentes exguerrilleros del Frente Furibundo Martí. ¿Se están ustedes dando cuenta de que ese país está en la quiebra absoluta? Después de estar en la inseguridad más atroz, nos lo decía el fiscal, el que fue fiscal general del Salvador hasta hace muy poco tiempo y ese fiscal nos decía nunca fue tan aguda la inseguridad y el desorden en El Salvador como ahora. Como ahora después de la victoria sobre la guerra. Después de haberle entregado el país a los guerrilleros, ahora El Salvador es invivible pues la noticia del momento es que además está quebrado. Va a entrar irremisiblemente en un default los Estados Unidos no saben qué hacer y los salvadoreños tampoco. Otro ejemplo parecido al de Venezuela solo que El Salvador no tiene petróleo al Salvador no le quedó sino miseria y ese es el ejemplo para allá nos llevaban y allá nos quieren conducir. ¿Se dan ustedes cuenta lo que nos hubiera pasado si el sí hubiera ganado el 2 de octubre? Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la hora de la verdad en Radio Red a las 7 de la mañana 29 minutos. Las personas que conforman el coro del siempre se puede son quienes con su esfuerzo han hecho algo extraordinario como Graciela una madre que con su trabajo y esfuerzo pagó su casa un carro la universidad y el colegio de sus tres hijos Graciela sabe que día a día hay que darlo todo yo soy Graciela y en cada momento hay que decir siempre se puede Banco Popular somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia